Primero vamos a ver el contexto, por qué todo el tiempo, exactamente, por qué todo el tiempo este ataque hacia ti en gran medida, y bueno, fue por una entrevista que tuviste con Roberto, donde nos dijo esto, Carlitos Salarrachi, pero quiero que veamos, hace tres años, y ya lo agarró como objetivo. Pero o sea, este tema, y es importante, que van a ver como un minuto, un minuto y finito, es el tema que López Obrador lo tiene obsesionado. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia, esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea, las mismas mentiras que hace Andrés cuando era oposición, las mismas, te las reviertes a Morena, y empiezas a decir, digo, yo sé en qué estilo hacerlo. Sí, sí, claro. Y mientras le desvías la atención a Morena, ya estás con un tema nuevo. Entonces, Morena te va a contestar esto, no, y es historia, porque ya viene la nueva. Y haces propaganda. Es muy fácil. Nadie entiende que el estilo era hacer el mismo estilo que López Obrador. Es muy fácil y no se dan cuenta los idiotas. Eso fue. Exactamente. Y sigo insistiendo. Es propaganda. Y lo que hace Andrés, como todos los dictadores, es propaganda. Los populistas hacen propaganda. La hora nacional es propaganda. Las mamadas que dice Titina son propaganda. Entonces, no se pierdan, y ya no hablo. Vamos a ver. Es propaganda. Es propaganda. Es que los 40 mil millones van a alcanzar para el fondo. Claro, para el fondo. Es propaganda. Si hay 10 millones y les tienes que pagar 16 mil pesos mensuales, son 160 mil pesos mensuales. Claro. O sea, no, es propaganda. Es propaganda. Bueno, entonces este tema de las apores ha sido un tema que ha desquiciado a toda la 4T. Incluso, bueno, se detienen como gato boca arriba. O sea, todos los días están haciendo cosas y diciendo para tratar de ganar esta parte, ¿no? El pasado 17 de abril, o sea, la semana pasada, se mencionaron y se atacaron a varios medios. Entre ellos, y quiero que se fijen, voy a empezar con Vilchis. Qué mujer. De verdad, de verdad. La Vilchismosa. No, hace mucho hice una cápsula que ha sido de las más vistas también sobre el tono, el sonzonete, con esta señora, su voz aguda. Y cómo, y cómo, y cómo cansa su tipo de voz, porque además se ha empoderado. Eso está cañón. Sigue tartamudeando igual, sigue titubeando igual. Yo no entiendo cómo lleva dos años, señora. O sea, llevamos dos años ya saliendo cada semana y sigue igualita. Le mal, tartamudea, no sabe ni qué decir. O sea, se le acaban las palabras. Hasta suspira. Es que debe, de veras. O sea, qué horror, ¿no? Bueno, quiero que se fijen en esto, cómo incluso ya maneja cierto estilito para manejar su desdén, como dice, en casi todos los medios. O sea, pero cómo lo dice de esta manera tan irónica. Pero yo creo que no le sale. Cuando no nos sale, no nos sale. No hay manera, ¿no? Entonces quiero que se fijen. Entonces se va a atacarte a ti en primer lugar. Pero fíjense, cuando quieres atacarte, cuando una mujer, se dice que el estarse tocando el pelo es una manera de seducción. Que sí es cierto, pero cuando es un movimiento así como repetitivo. Pero qué pasa si yo te digo. Y entonces, les quiero decir, es una manera como de ponerte al ataque. ¡Ah! Se empodera la señora antes de mencionarte. Y, pero no nada más a ti, sino a un gran número de reporteros. Vamos a empezar a ver esto. Porque medios de comunicación y opinadores comenzaron a lanzar una campaña de mentiras sobre la reforma enviada por el Ejecutivo Federal en casi todos los medios de comunicación. ¡Casi todos los medios de comunicación! En primera fila sabemos que uno de los odiadores más grandes de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador es de la típica al TV del propagandista de la derecha, Carlos Alarraqui, atacando, como siempre, mintiendo. Porque él mismo lo dice cada vez que se le ocurre, ¿verdad? Y, con su falta de elocuencia y su sonzonete infantil, agrega esto. Vamos a verlo. Conductores de Radiofórmula también con entrevistas a modo, llamando aberración a la reforma de pensiones y que es un robo. Otros dicen también ahí en Radiofórmula, en todos sus noticieros. Otros, de plano, en el colmo del amarillismo, dijeron que se trata de una expropiación de los recursos de las AFORES. De veras, o sea... Todas estas son puras mentiras. El tema del fondo de pensiones, tú... Pons... Pensiones, perdón. El tema del fondo de pensiones, tú... Pons... Pensiones, perdón. ¡Pons... Pons... Pensiones, perdón! Bueno, vámonos ahora. O sea, de verdad, dos años y sigues igual. Qué patético. Bueno, luego, para que vean que no estamos mintiendo, ella misma se va a mostrar un video donde habla de las mentiras contra el nuevo fondo de pensiones para el bienestar. Les hice un mini resumen y vamos a ver una por una. Y ustedes van diciendo y aclarando. Vamos a ver el primero, por favor. Mentiras contra el nuevo fondo de pensiones para el bienestar. Uno. Falso que la reforma de pensiones se va a quedar con el ahorro de los trabajadores. Falso. Falso ellos. Vámonos a lo que sigue. El número dos. Dos. Falso que el fondo de pensiones para el bienestar confisca o expropia las AFORES. Falso. Sí expropian las AFORES. Este probablemente es el más interesante y el más significativo. Fíjense, hay personas, y yo me incluyo, que no entendemos cuando se hablan de billones, de trillones, de millones, de millones, de millones. Mi cabeza, perdón, no da para eso, ¿no? Pero yo creo que no se necesita ni ser economista ni tener grandes estudios financieros para entender esto, que ya lo mencioné un poquito, pero me parece verdaderamente patético. Los AFORES se van a financiar de la parte de, y no lo voy a decir yo, pero después lo van a ver, y ellos mismos lo pusieron, con los recursos de lo que le han quitado al pueblo, o bueno, lo que le van a devolver al pueblo, lo robaron. Con las ganancias del Tren Maya, por Dios santo. O sea, les digo, no necesitamos ser analistas económicos. Y con mexicana de aviación. Es con una de las cosas que van a pagar a toda esta gente con las AFORES. Vamos a verlo. 3. Falso que el Fondo de Pensiones para el Bienestar es inviable económicamente. La reforma de pensiones propone que el Fondo de Pensiones del Bienestar tenga al menos cuatro fuentes de financiamiento. De las cuentas no reclamadas a las AFORES. Del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. De la Liquidación de Financiera Rural. De las utilidades del Tren Maya, del Tren del Istmo de Tehuantepec, de Mexicana de Aviación, entre otras empresas para estatales operadas por Semar y Sedena. Estos recursos serían administrados por el Banco de México. No tienen 10 dólares. No tienen 10 dólares ellos del fondo. Exacto. Es propaganda. Exactamente. Y nos vamos al cuarto punto que ellos mismos mencionan. Ellos dicen que no es una iniciativa electorera. A ver, yo les pregunto, ¿desde cuándo le dio el bastón de mando a Claudia Chaimau? Que como dos años, ¿no? En septiembre del 2023. En septiembre del 2023 le dio el bastón de mando. Desde ese momento, obviamente, todo lo que ha estado haciendo, si no es que desde antes, han sido cuestiones electoreras. Y nos sale con que esto no es una cuestión electorera. Por Dios, fueron al mismo tiempo cuando empezó a sacar todas estas reformas que quiere hacer la Constitución. Vamos a ver cómo nos los mencionan también. 4. Falso que sea una iniciativa electorera. Las elecciones del 2 de junio de 2024 no tienen relación alguna con el paquete de reformas presentado por el presidente López Obrador. Creo que es un insulto a la inteligencia de los mexicanos. De verdad, sí es molesto que nos digan todo esto. Bueno, termina, gracias a Dios, de hablar la tartamuda. Y entonces regresa al podio Mamlo. Empieza a hablar este señor, ¿no? Y entonces, Hamlo también, pues, te menciona, ¿no? Pero quiero empezar a explicarles cómo llega a ti. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el reportero? Porque ya sabemos que siempre la pregunta no tiene que ver con... El presidente había ido a Río Blanco, Veracruz, en enero de este año, ¿no? Y entonces le pregunta el reportero, primero lo halaga, lo alaba y le dice que gracias que fue y qué bueno que fueron los más felices. Y le dice que si el lugar en donde estuvo en Río Blanco lo pueden hacer canchas de básquetbol y pueden hacer un museo. Esa fue la pregunta. Pero entonces... Del periodista. Del periodista. En Río Blanco. Entonces empieza a echar un rollo y dice, bueno, yo que fui en enero, hable de las pensiones, ¿verdad? Y él, mete las pensiones y pues, nos vamos para acá. Bueno, primero nos vamos para otros y después nos vamos para contigo, ¿no? Entonces, y según él sigue siendo... ¿Cómo? En enero iba a ser algo electorero, para que vean cómo mienten los otros, ¿no? Entonces, quiero que veamos... A ver, déjenme ver aquí que vamos a ver. Ah, se echa uno de sus reyes, desvió el tema, lo de las pensiones, y quiero que se fijen cómo, este, cuando dice que no tiene que ver con cuestiones electorales. ¿Qué hace cuando dice esto? Este... Mueva... Ah, muestra un movimiento pacificador, que ya lo hemos dicho muchas veces. No son cuestiones electorales y empieza a acariciar el podio. Esto es muchísima inseguridad y también nos habla de que no está diciendo y no está siendo del todo sincero. Vamos a verlo, por favor. Han querido distorsionar algo que es en beneficio de los trabajadores. ¿Cuál beneficio, Roberto? Exactamente. ¿Cuál beneficio? ¿Sabe que está mintiendo? ¿Robarte tu dinero? ¿Cuál beneficio? Hace no mucho se hizo viral, ahorita voy a decir por qué lo estoy mencionando, un video de Claudia cuando dice transformación o corrupción y se autoseñala. Vamos a verlo. A Luis Potosi. Transformación o corrupción. Estamos señalando nuestro lenguaje corporal es... Corrupción. Pues ahora ese... Que es la segunda vez que hablas de corrupción. Ajá, exactamente. Fíjense, aquí está increíble porque hace lo mismo el presidente cuando dice del dinero de las pensiones. Dice, literal, si el fondo fuera para... ¿Para quién es? Para ti, papacito. ¿No? Y se lo autodjudica. Además, vamos a ver la pausa porque después no sabía ni qué inventar para y el cínico es que de verdad es que es cinismo. Dice, si fuera para obras, todo el dinero que sea autoadjudicado ha sido para obras. Pues entonces sí nos podrían decir, no estoy de acuerdo. A ver, se lo hemos dicho dos millones de veces. No estamos de acuerdo con las obras que hizo, pero no ha servido para nada. Vamos a verlo. Sin afectar a los trabajadores. Al contrario, para beneficio de los trabajadores. Si el fondo fuese para construir una obra, a lo mejor podrían decir, no estamos de acuerdo. Podríamos decir, no estamos de acuerdo. Se acaba riendo, diciendo, me vale gorro lo que hayan dicho, lo que no hayan dicho. Es un cínico, de verdad cada vez está peor. Bueno, empieza atacando... No, aquí. Ah, sigue diciendo que es una mentira, pero vean el coraje que tiene al mencionarlo. Además, se rasca debajo del ojo con el pulgar y lo hace hacia adentro. Esto nos muestra muchísima irritación. Vamos a ver. Espérame, todo eso es la pregunta de poner un museo en Río Blanco. Sí, claro, claro. Porque... Entonces es... lo más... absurdo. y la verdad, mentiroso. Pero... de manera... cínica. Una mentira colectiva. Empieza primero atacando a López Dóriga, no primero te ataca a ti. Primero empieza atacando a López Dóriga y dice lo que faltaba... del tuit que él puso, que lo que faltaba de expropiar al gobierno, las pensiones de 45 millones de trabajadores que tienen en las Afores. Aquí lo importante es que vean cuando dice, no es una expropiación. E inmediatamente ya hemos dicho, ¿qué pasa cuando yo afirmo algo o niego algo con contundencia? No es una expropiación y doy un paso para atrás. Lo contrario. Lo hemos dicho, es exactamente lo contrario. Hasta se sale del podio, el pobre señor. Su cuerpo nos está diciendo, sí, es una expropiación. Además, nos dice, están muy enojados. O sea, nosotros los conservadores, corruptos, neoliberales, etcétera, estamos muy enojados, según él. Y de lejos, vamos a ver cómo se tapa la mitad de la cara. ¿Cuándo nos tapamos la mitad de la cara? ¿Cuándo hacemos así? ¿Cuándo tenemos miedo? ¿Cuándo estamos atónitos? ¿Cuándo estamos desesperados? Cuando, ya lo hemos platicado, cuando se caen las torres gemelas, las fotos que vemos de toda la gente eran así. O sea, no doy crédito. Se tapa la mitad de la cara, se toca un poco la nariz. Y aunado a esto, quiero que vean su cara al terminar de decir que estamos muy enojados. Y me van a decir quién es el enojado. Y si no es una expropiación. Bueno, primero, porque están muy enojados. El enojado es usted. Y bueno, después se va a atacar a Ciro, menciona a Loret. Y entonces, después de un rollo, ya se va contra ti. ¿Pero qué crees? ¿No se acuerda cómo te llamas? Está bien. ¿Otra vez ya no se acuerda? Qué padre. O sea, su memoria ya le está fallando. Ya ni siquiera le dijo a Lara aquí. Fíjate qué fuerte, porque no, o sea, ya no se acuerda nuevamente. Pero esto, y quiero que te fijes, Carlitos, como cuando empiezas a mencionarte a ti, cuando no se acuerda de tu nombre, la cara de repulsión que tiene. O sea, sí le causas un problema muy fuerte. La culpa de este señor. Todo es culpa de... De este señor. ¿Cómo dijo? ¿Yo por qué? Un día comiendo me dice, ¿sabes por qué? ¿No te soporta López Obrador? Dije, no. Porque eres el único irónico que se burla de él. Y no puede, no puede. Dice, él puede agarrar, como me dijiste, cara a cara, pero irónico, lo mato, ¿no? No lo soporta. Sí, no puede. Vamos a verlo. No solo es una cuestión que defienden intereses económicos, es también el enojo. La doctrina, ¿cómo se llama el señor Reza, que dice que hay que mentir y mentir y mentir? La doctrina de la raquia. La raquia. ¿Se fijan cómo ni siquiera lo dice? Lo dicen con la boca entrecerrada, ¿cómo se llama este señor? Es una rabia contenida. Y continúa con sus difamaciones, vamos a ver. ¿Qué es la que se está aplicando ahora? La doctrina a la raquia, mentir, 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 mentir. Muy chistoso, Clarita. Claro, para él sí. Se rió mucho cuando descubrió la doctrina a la raquia. Y se ríe, dice, puta, acabo de inventar algo chingón. Ajá. Y ahorita trae un chiste que lo repitió como cuatro veces en la mañanera, que ahorita hace mucho calor. Y se hace así, se ríe el solito, ¿no? Pero refiriéndose no al calor ambiental, sino, bueno, no del sol, ¿no? Sí, de la temperatura, sino del calor. Y dice que, pues, para media... Electoral. Exactamente, ¿no? Pero que, pues, ya va a bajar la temperatura a principios de junio, ¿no? Y entonces, él ya había terminado con el tema, pero ¿quién creen que le recuerda? El profesor X, que es el telépata mayor de la... ¿Quién le dice, sí, Jesús? El profesor X, en el mundo Marvel, es el mayor telépata. Pues, para mí, Jesús Ramírez es un telépata. Le adivina siempre qué video. Ya sabe cuánto. Entonces, el profesor X le pone el video, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Entonces, él ya va a acabar de hablar del tema y moles. Alasraqui. ¿No recuerdas? O sea, el apuntador. Vamos a verlo. Ya para finales de mayo empieza a refrescar. A principios de junio. Sí. Ya empieza a refrescar. Pero ahorita va a haber calor. Y... ¿Eh? No, eso es lo de Alasraqui, que es sobre las Afores. Ah, este. Él es... Es una... Es una broma, ¿no? Sí, sí. O sea, un presidente de la república, que no lo es, pero es un presidente de la república, hablando de estas pendejadas, o sea, ¿en dónde está el cerebro de un presidente de la... ¿Te imaginas a Biden? No. ¿Te imaginas a Trudeau? No, 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 no. ¿Te imaginas... A Bukele, ¿a quién me diste? ¿A quién quieres? Bueno, pero nadie lo oye. No importa, pero... Pues obvio que lo oyen, es públicamente. Sí, bueno, pero no lo oyen. O sea, yo no puse textual en mi libro. Y a mí nadie me dice, te mencionó en la mañanera. Nadie va a un restaurante donde quieras. El día de la... Que habla de mí, nadie me dice, oye, hablaron... No lo oíen. A ver, 18 años, lo puedo mirar, queriendo ser presidente para terminar peleándose en la mañanera con Chumel. O sea, hello, la verdad es que no se está hablando, ¿no? Y bueno... ¿Cuándo le quedan cuatro meses? Sí, explícame lo malo. Y bueno, viene la estocada final de su agresión, que ahorita la vamos a complementar. ¿Dónde? Pues te compara con... Vamos a ver. O sea, es la doctrina, la raqui. Mentir, mentir, mentir. Y pensar que esto lo usó Goebbels. A ver, ya para finalizar, vamos a ver. Hace un poquito más de un año, hice una cápsula donde había atacado, fue cuando te dijo Hitleriano. Bueno, estábamos de vacaciones en Navidad, etcétera, no fue una cápsula muy vista, pero queda perfecto, a la perfección, para que la gente entienda esto de Goebbels. Y aquí vamos a ver realmente qué es la propaganda, y en qué se basa, y en qué se basó Goebbels. Y pues que te diga aquí esto, siendo que pues ellos lo tienen como el librito. Vamos a verla, por favor. Quédate conmigo, porque hoy les compartiré frases que surgieron de una mente irracional y enferma. Hace unos días escuchamos a AMLO diciendo que a las raqui es como hitleriano. Aseguro que a muchos nos encantaría saber cuáles son los argumentos para esta afirmación tan absurda. AMLO mencionó en la mañanera una frase que tal vez todos habíamos escuchado. Una mentira repetida mil veces se transforma en verdad. No hay mentira más grande que esta. Esta frase puede ser que aplique por un tiempo. Sin embargo, desafortunadamente para el autor y para el gobierno actual, por un tiempo aplica. Pero, apoyándome en otras frases que considero que son mucho más atinadas, les diría que considero más cierto la frase que reza. La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad. Al final, todo se descubre. Al mismo tiempo, la confianza se muere para siempre. Y un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Y nuevamente, como el mismo AMLO nos dijo, esa terrible frase de la repetición de las mentiras es ni más ni menos que de Joseph Goebbels. Pues les haré una sinopsis de quién fue él. Nació en Alemania en 1897 dentro de una familia católica acomodada. Desde niño, destacó por su brillante inteligencia. No pudo participar en la Primera Guerra Mundial por un defecto físico en sus piernas. En 1923 ingresa al partido nazi. Ascendió rápidamente y en 1926 fue nombrado líder de zona de Berlín, donde empezó a ser reconocido como un orador provocativo y hábil propagandista. En 1930 se convirtió en el jefe de la división de propaganda y a nivel nacional sentó los principios de la manipulación de las masas. A la llegada de Hitler al poder, lo nombró ministro de Ilustración Popular y Propaganda, buscando ganar la voluntad de los alemanes en favor del partido nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, se centró en mantener alta la moral del ejército y el pueblo alemán, justificando todas las atrocidades cometidas por el régimen. Se convirtió en uno de los más convencidos defensores del nazismo, el más cercano colaborador y brazo derecho de Hitler. Ante la inminente caída de Berlín, Hitler y su esposa Eva Braun, el 30 de abril de 1945, se suicidan. Al día siguiente, primero de mayo, según algunas versiones, los Goebbels, Magda y Josef, ordenaron que el dentista de la SS preparara seis inyecciones de morfina para dormir a sus hijos. Luego Magda les proporcionó veneno y finalmente murieron sus seis hijos. Horas más tarde, Magda y Josef se suicidan juntos. Así como el relato de quién fue Goebbels es pavoroso, les quiero decir que sus frases más famosas son igualmente pavorosas y aterradoras. Vayamos a ver algunas de ellas, aparte de la que ya les había mencionado. Pienso en la prensa como un gran teclado en el que el gobierno puede tocar. Todo está dedicado a nosotros. Suele. Revira, ministro Cosío. Hablo no entiende. Qué terco es. Esta no sé de qué se trata. AstraZeneca. ¿Está qué? No está considerado el riesgo. Ah, estamos actuando de manera irresponsable. Muy bien. Este, se aclara porque están desatados los de la prensa, Fifi. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Como también estoy esperando que lo dé de mola, ¿no? ¿Cómo se llama el gran periodista de investigación? Que hizo el reportaje de que yo les di contratos. Pemex. Bueno, pero tuve que haber dado yo la orden, ¿verdad? ¿Cómo se llama la empresa? Baker. ¿Eh? Baker. 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 Te le di bastante contrato ahí, ¿no? Te di la orden para que le dieras contrato porque quería yo que le rentaran una casa. Este, a mi hijo, ¿no? En Houston. Si no puede negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Para que ya no haya el cambio de horario. ¿Cuándo la voy a enviar? Ya la semana próxima. ¿A el senado o a diputados? A cualquiera de las cámaras, pero la voy a enviar. Aunque no lo crean, otra frase textual de Goebbels. La culpa es del gobierno anterior. Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer que nuestros representantes se lo respitan en todo momento. Dicen, es que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón. Sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta. Hasta mero arriba. Y Calderón no recibió así el país. Ya lo llevó arriba. Y todavía en el gobierno pasado le subieron más. Toda propaganda debe ser popular. Adaptando... Clarita. Qué terrible. Es un gran trabajo. Un gran trabajo. ¿Quién resultó ser el hitleriano? Y el gebeliano. Y el gebeliano. Sobre todo el gebeliano. No, pero... No, y la más fuerte al final, que dice, miente, miente.